Música Educar para vivir en sociedad El Señor ha querido formar para sí un pueblo. El proyecto de Dios para la humanidad siempre fue crear comunidad. Desde el principio Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, debe tener una compañía. Y así comienza la historia de la humanidad. En familia, en comunidad, en sociedad. El Señor quiso formar un pueblo, y para ello llamó a Abraham y le prometió un pueblo grandioso, que ni siquiera podía ser contado. Es importante que aprendamos a convivir, a estar juntos. En la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la sociedad. Es cierto, que por nuestros sentimientos y nuestras ansiedades, a veces nos agredimos, con palabras, con gestos, con actitudes. Pero uno va modelándose, en la medida que uno convive. Es necesario, aprender a vivir en comunidad. Aprender a perdonar. Aprender a darse a los demás. Porque eso es perdonar. Aprender a vivir en comunidad. A pasar por alto las ofensas. A aceptar los límites que uno tiene. Las limitaciones que tienen las personas que están a nuestro alrededor. Sus defectos. Sus problemas. Y así se conforma el pueblo y la sociedad. Hoy, corren por todos lados, diversidad de opiniones, actitudes distintas ante la vida. Pensamientos incluso contrarios y antagónicos. Pero la diversidad de opinión, la diversidad de actitudes, nos puede llevar a compartir, a ser juntos un camino. Porque Dios ha querido la pluralidad, ha querido la diversidad de opiniones, para constituir una sola comunidad. Así como la mano, tiene cinco dedos que son totalmente distintos, así como el cuerpo humano, teniendo muchos miembros, se activa para un mismo fin. Así también la sociedad, tú y yo somos parte de un pueblo, tú y yo somos ciudadanos. Juntos tenemos que construir la sociedad, juntos tenemos que educarnos para convivir. No podemos vivir en la agresión, en el antagonismo. Es necesario que nos unamos para lograr el bien de todos y sobre todo para cumplir en nosotros el plan de Dios. Él ha querido que seamos un pueblo, Él nuestro Dios y nosotros suyos. Él ha querido que seamos un pueblo, Él nuestro Dios y nosotros suyos.